A Milagros García en Para Ti Mujer Siguiendo con el espacio, cuando se habla de glamour Hay que sacarle comida aparte a la señora Rosa de Grullón Por eso en esta noche nosotros vamos a compartirla feliz con ella Porque realmente ha sido uno de sus triunfos, verdad Hacer o inaugurar otra sucursal de Makeup Center Cuando a mí me preguntan cómo se siente cuando vas a Makeup Center Mira, este es el glamour que a nosotros nos gusta, mira Eso, así se hace ¿Tú ves? Por eso que yo tengo que venir aquí, salud Bueno, primero vamos a brindar Sí Por esta, bueno, las muchachas dicen que hoy yo estoy dando a luz a un nuevo hijo Exacto Por este nuevo bebé, vamos Ustedes creen que no, pero vamos a trabajar para que se prestamos al Banco Popular Estás estuvo buena Todo el mundo tiene que pagarlo Todos tenemos que pagarlo Mira Rosa, me preguntaban ahorita ¿Por qué tú sientes o cómo tú te sientes cuando tú vas a Makeup Center? Yo le decía Bueno, imagínate, a mí me gusta estar entre los cuartos Entre las mujeres de caché Y por eso me gusta venir a Makeup Center Entonces tú te reías, pero yo te decía La más chiquita del grupo soy yo, ¿eh? No, yo no me lo bufé Mira, estamos aquí debajo de un gimnasio Aquí la muchacha, la señora, las niñas, los caballeros Vienen todo el mundo con su ropa de gimnasio A veces tenemos que apagarle el aire acondicionado Porque realmente llegan sudados O sea, la idea es esa Aunque hoy tú ves la gente un poquito más arreglada Pero son la misma gente que vienen en los chorcitos del gimnasio Rosa, sería para ti una gran satisfacción Primero, Makeup Center Segunda sucursal Y ahora está la tercera O sea que este parto ha sido doloroso, ¿no? Cuéntame, cuéntame el proceso Y qué te motivó a tener la tercera sucursal Bueno, fíjate, realmente Yo quería estar un poquito como en mi casa Dejar ya mis dos sucursales Y trabajar como con esas dos sucursales Pero Noris y Anthony, los dueños del gimnasio Las clientas le pidieron un salón de belleza Entonces ellos dijeron Bueno, ese no es nuestro negocio Y me llamaron Yo consulté con mi consultor de Alcova Y me dijo que sí O sea, que él lo veía interesante Y me pareció también Yo digo que yo creo como que él quiere Que yo lo siente en un momento determinado Yo sé, yo lo dudo Pero hablando de ese hombre de tu Alcova Yo quiero preguntarte, Rosa Una mujer que tiene que estar de actividad en actividad Porque tiene un hombre que es totalmente Que vive de actividad en actividad Entonces tú con estos negocios ¿Cómo tú te vas a repartir el tiempo? Atender a María Alejandro, los hijos, los negocios Fíjate Mi profesión realmente es ingeniero de sistemas Yo tengo sistemas de computadora en cada sucursal Yo tengo una computadora que se comunican con mi escritorio Que tengo la computadora O sea, que es una red de computadoras Y yo tengo diseñado un sistema administrativo Donde yo tengo una encargada en cada sucursal Y realmente aquí cada una de las muchachas es dueña como de su negocio Porque inclusive ellas lo que trabajan es Por un por ciento de lo que ellas producen O sea, ellas son dueñas de esa estación que es de ellas O sea, somos co-dueñas Entonces de esa manera se me facilita mucho la administración Aunque yo soy quien realiza todas las compras Todos los pagos O sea, toda la parte administrativa la hago yo Todo, todo, todo Hasta un paquete de café que se compra Eso lo firmo yo en una orden de compra O sea, yo tengo el control de la compañía En cuanto a los gastos Y en cuanto a todos los costos Todo O sea, todo lo que entra y todo lo que sale Porque yo no soy ni peluquera, ni masajista, ni manicurista Yo soy administradora Y baso mi trabajo en eso Todo este tipo de actividades lo organizo yo totalmente Lo que es la publicidad, las relaciones públicas O sea, todo lo que es administrativo lo manejo yo Por eso es lo que yo quiero saber En qué momento entonces tú le das el tiempo a tu marido O tú me lo vas a dejar salir solo a la calle Porque un buen mozón así no se deja solo No, fíjate, Manuel no es salidor O sea, más bien la salidora soy yo de la casa Y a quien hay que controlar un poquito la salida es a mí Yo sabía que tú ibas a gozar con él Entonces, no, ya Manuel sale a las 8, 9, 8 y media de la mañana al banco Y llega a las 7 de la noche A las 7 de la noche yo estoy en mi casa O sea que yo trabajo todo el día, igual que él Y en la noche ya nos juntamos en la casa temparando Cuando te vas de viaje, ¿cómo tú controlas eso por ahí? Todo Todo, o sea, todo Yo llamo todos los días Dios El otro día estuve en Yokohama y de ahí yo llamo Todos los días yo llamo para saber si hubo algún problema Cuánto se facturó, cómo tuvo el negocio O sea, todos los días Esté en Londres, esté en donde sea O sea, en Italia Tú sabes que yo tengo que viajar mucho por Manuel Y realmente yo llamo de donde esté Eso me indica que estos negocios tienen que caminar muy bien Porque imagínate tú con todos los compromisos que tú tienes Siendo esposa de un presidente de un banco Y tener este tipo de negocio Eso te indica que tú eres una mujer demasiado organizada Totalmente Bueno, soy virgo O sea, comenzando por ahí Me ayuda un poco Y él mismo me ha ayudado a organizarme Y como te digo Yo creo que la computadora ayuda mucho Y tú sabes todo En la noche, cada día, yo sé Cada departamento De cada sucursal ¿Cómo? Que facturó Qué bien O sea, no me acuesto sin saber eso Pero este chisme, no me puedo ir sin decirte una cosa Todos los salones de la carpetación están buscando a Rosa de Gruyón Para que no vayan al popular, matar marido Es aquí, en la Fantino Falco 42 Porque la verdad que... Es que me busquen Hace un azote ¿Qué tú has hecho? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Nada, fíjate Yo creo que realmente Estas muchachas, las peluqueras Son profesionales De este tipo de trabajo Y yo creo que ya merecen un buen pago Y creo Y me perdonan todas las dueñas de la peluquería Que a veces no son bien pagadas A veces, milagro Hay muchachas que tienen 4 y 5 años En un salón No vamos a mencionar nombre, obviamente Y ganan 2.500 pesos Entonces vienen aquí Ganan 1% Y que te digo Ganan que 8, 7, 9, 15 Depende del trabajo que hagan Depende de su nivel Si son técnicas Si son coloristas Manicuristas Técnicas de uñas Entonces sencillamente Ellas encuentran aquí Que su trabajo Se le paga Como debe pagártelo No pienso yo Que tú Por la misma forma En que tú Habías hablado tanto No has querido Implantar en el país Todo este sistema moderno Como los Estados Unidos Tú dices El tipo de trabajo aquí Aquí trabajamos Yo he copiado Todas las partes administrativas Cuando llega En cada sucursal Hay una anfitriona Que te recibe Es la que hace la factura La factura ya tiene los precios Preimpresos Todo es un método Que ellas no tienen Que escribir nada Con un crayón Ellas marcan El servicio que han realizado Esa factura pasa De peluquera En manicurista Cada quien que vaya Haciendo el servicio O sea que Todas esas cosas Administrativas O sea Todo ese engranaje Yo Mucha de ellas La he copiado de fuera Aparte de ese engranaje Que tú dices Que ha copiado de fuera Yo que también he viajado mucho Me he dado cuenta De que en este salón Cuando uno llega Te da deseo Como de darte un color Porque las muchachas Que tú tienes aquí Están al día Al grito de la moda Tanto con las uñas Con el pelo Con los colores Con el maquillaje Fíjate A veces Esa parte me da un poco de trabajo En relación a las uñas Básicamente Que es una de las cosas Que a mí No me gusta Y los colores Y las cosas nuevas Yo viajo Una o dos veces Al mes A Estados Unidos Yo tengo mis suplidores Cada vez que sale Algo nuevo Yo lo compro Entonces Yo no puedo Entrenarla Cada mes Y tengo que dar Yo el entrenamiento Porque yo cojo El entrenamiento Cuando me venden Lo nuevo Y tengo que transmitírselo A ellas Y hay cosas Que la he tenido Que dejar ahí Para aguantar Porque no puedo Ponerle muchas cosas nuevas En la cabeza En un mismo momento O sea A veces no se procesa Todo Ellas no pueden procesar Todas esas cosas nuevas Tan rápidamente Y te digo Hay cosas de uñas Que yo tengo guardadas Hasta que ellas Procesen lo que Y puedan manejar Ya una técnica Para yo poderla Entrar en algo nuevo Ahora viene la feria De nuevo Que en marzo Todos los años Ahí surgen Muchísimas cosas nuevas Entonces Todo eso Viene al día siguiente A Make Up Porque de eso se trata Exacto De mantenerte al grito También De todo lo que está ¿Cómo yo voy a ver algo Y no lo voy a traer O sea Sería una indolencia Exacto Pero lo más importante Es que te debo de decir Que ya no tenemos Que irnos muy lejos Porque siempre uno Cuando se quiere dar su caché Uno viaja a Miami Uno se va para otro país Y a verlo Pero aquí ya lo tenemos Todo en Make Up Center No, no, no En Make Up Porque en Make Up Yo he sabido comprobar La calidad De los trabajos Y las atenciones Y la calidad humana Que hay Las relaciones que existen Que eso es muy importante Porque cuando uno va a un salón ¿A qué uno va? A votar el golpe Claro No, y fíjate Déjame decirte algo En favor de toda La peluquería del país Yo creo que en este país Hay las mejores peluqueras Del mundo Y todos los salones Hacemos lo mismo Y yo lo digo Le digo a las muchachas Todos los días La diferencia Está en el servicio Los bancos Se prestan El dinero Es un producto Que se presta Al mismo precio Pero ¿Cuál es la diferencia? El servicio Que te da uno del otro Entonces eso mismo Sucede con la peluquería Hacemos lo mismo Con personas Calificadas y buenas La diferencia Es cómo lo hacemos O sea El servicio Cómo tú te sientes Cuando pasas de esa puerta Para acá Exacto Bueno, lo más importante Ustedes averiguan Dónde está Rosa hoy Porque tú vas a tener Que repartirle mucho Y ahí usted cae Así que tú le dices Cuáles son las tres sucursales Para que en esta oportunidad Que esta es la sección Para ti mujer Todas esas mujeres Que me están viendo Me sigan a mí Porque déjame decirte Que el amor soy yo Yo creo que sí Yo estoy segurísima Que sí Y eso Que no hemos hablado De sombrero todavía Eso lo vamos a dejar Para otra oportunidad Sí, sí Pues nosotros estamos En la oficina principal Que ya tiene seis años La Manuel de Jesús Troncoso En el Piantini La segunda sucursal Es la Plaza Cataluña Y ahora aquí En la Plaza Bodizón Bueno, señores ¿Qué más le puedo decir? Ustedes aquí En Michael's Center Se van a sentir como yo Así como me gusta a mí sentirme Entre las grandes Con Rosa de Grullón Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!